Hola, estamos aquí en la esposferia del metal peruano, acabamos de tener un conversatorio. Un saludo para toda la gente del metal. Bueno, acá estamos otra vez en el Metal Fest, en esta feria que ya tenía oportunidad de estar presente, incluso se tocaba en alguna. Esa es la forma de apoyar a la gente, a los metaleros. Ojalá que sigan más bien, que la gente emite, siempre vengan, estén presentes y estén encima, todo lo que sea su música metal peruano. Hola gente, un saludo para Difundente Escena. Estamos en la esposferia del metal peruano adquiriendo material, apoyando las bandas. Bueno chicos, estamos en Difundente Escena. Estamos en la esposferia del metal peruano, compra el material de las bandas que te gustan, apoya o vete a la concha de tu madre. Difundente Escena. Hola, yo soy Wilson Muguerza, soy el editor de Metal House Fanzine. Estoy convocado como uno de los 18 expositores aquí en la sexta Expo Metal Perú. Me da mucho gusto que me hayan considerado y de participar con todos los monstruos más importantes de la escena subterránea limeña. He traído Metal House número 6, con bastante información acerca de bandas del norte de Perú, Sudamérica y del viejo mundo. Entonces, es importante sentir la energía de todas las bandas y me parece genial que se siga dando este tipo de eventos que reúnan a toda la gente que está trabajando por el underground en el ámbito subterráneo aquí en Perú. Un saludo muy grande para mi hermano José Huertas, que es el director de No Mercy Producciones, con los que estamos trabajando, sacando adelante a algunas bandas que han mejorado sus producciones. Y lo que me interesa es la unión, el nexo que hemos generado para catapultar a todas esas bandas afuera del país, que es donde más nos están haciendo caso. Y un abrazo para No Mercy Producciones de Lima, Perú. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!